Hola otra vez y bienvenido al mundo de las nuevas tecnologías Esta linterna que vamos a presentar ahora tiene casi características y la vamos a ver con calma Primero encontramos esto, encontramos la linterna, es un poco distinta a esta que estábamos presentando antes Esta también es muy buena linterna, tal vez en un próximo video hablaremos de esta linterna particularmente Una pila recargable Y un cargador para poder cargar esta pila recargable En realidad este cargador puede cargar cualquier otro tipo de pila recargable que puedas manejar o que quieras utilizar Muy buena también, me parece una interesante idea de esta linterna Entonces como ya esto ya no lo vamos a utilizar ahora, lo vamos a poner aquí y lo vamos a colocar aquí Ahora vamos a intentar colocar nuestra linterna Esta linterna es mucho más potente, fíjense, es más potente que la anterior Y esta linterna tiene algo que es zoom Tiene un zoom Para apuntar exclusivamente el rostro de la persona Alcanza 300 metros la luminosidad de este zoom Lo alejamos y puede alumbrar lo que está en nuestro alrededor Es capaz de alumbrar hasta 300, de 300 a 600 metros la luminosidad de esta linterna Muy interesante, también tiene un clip En esta parte de aquí Para poder sujetar en el sombrero, en la gorra, en el bolsillo También se puede poner en el bolsillo Se puede poner aquí o donde uno quiera Es muy interesante también el sistema de esta linterna Ahora, ¿esto para qué sirve? Puede tener muchas utilidades Tiene una rosca en la parte de aquí Y aquí tiene un espacio para poner la rosca Lo que hacemos es enroscarlo Ya está con su rosca, no se va a caer Lo encendemos Y nos sirve para hacer señales No sé si lo pueden apreciar Podemos hacer señales Tal vez así se ve un poco mejor Nuestra linterna Muy interesante Parece de esas espadas de Star Wars Algo así Incluso tiene esto también de primeros auxilios Me parece genial Este sistema de linterna Me parece muy interesante Para pedir auxilio O para poner en alerta Cualquier otra movilidad Que se esté acercando O cualquier otro tipo de auxilio Muy bueno también Son varios sistemas Este es un sistema Uno Este es el dos Y este es el tres No sé si pueden darse cuenta Más débil Uno de alarma Uno fuerte Uno débil Ya Cuando tengan el salinterna en su mano Ya lo van a poder ver con más calma Sus formas Uno Esta es otra Ya Más Otra forma Y más débil Débil Fuerte Fuerte Ya Muy interesante esta linterna Tiene tres sistemas de poder Según lo que dice aquí Esta linterna Creo que 54.000 lumines De potencia De 18.000 watts Y bueno Todas las demás características De esta linterna Que son bastantes La puedes encontrar En la página Tecnobob.com Si quisieras adquirirla Linterna táctica De combate Con pila recargable Con sistema de auxilio Con sistemas de iluminación Distintas Entonces la puedes conseguir En la página Puedes ver las características De este video De esta linterna Solamente tienes que apretar La parte naranja Una para débil Un para débil Para auxilio Y una para fuerte No te olvides Que este sistema De linterna Tiene zoom Para poder acercar Al rostro Ya Ahorita claro En la mesa No lo puedes distinguir mucho Pero cuando ya lo veas En un lugar Más este Diferente Lo vas a poder Ya Apreciar Nuestra linterna La puedes conseguir En la página Tecnobob.com Te la recomiendo Este es otro sistema Pero esta linterna Es mil veces mejor Que esta Eso es todo amigos Espero que te haya gustado El video No te olvides De darle like A nuestro video Y suscribirte A nuestro canal Hasta la próxima